Buenas, buenas queridos amigos, amigas que nos ven a través de estos videos acerca de tu cita al consulado, a la embajada de tu país. Pues, hoy amigos, traigo un video un poquito diferente, casi no hemos tocado este tema. Ha habido momentos donde me preguntan acerca de este tema, y realmente yo no le había puesto tanta atención, me había enfocado en otro tipo de temas, y pues hoy voy a tocar este tema, que es acerca de tu cita a los exámenes médicos, y es acerca de los tatuajes. Así es amigos, ustedes saben que cuando vas a tu cita médica para los exámenes, pues, te preguntan ahí si tienes algún tatuaje, que significa ese tatuaje, todo eso amigos. Yo quiero decirles algo en esta hora amigos, amigas, que me han preguntado a mi, ¿crees que ese tatuaje que yo tengo me vaya a perjudicar y así? Pues voy a hacer un poquito de, de análisis, los tatuajes que posiblemente te puedan meter en un lío. Por ejemplo, si es un tatuaje con algún número de alguna pandilla, si tú tienes un tatuaje porque, digamos, estuviste en alguna pandilla, o simplemente te pusiste un tatuaje con una numeración, y esa numeración tiene una relación con algún tipo de pandilla, o ellos lo, vamos a decir, lo relacionan con alguna pandilla, amigos, eso te puede llegar a perjudicar. Algún tatuaje que tenga algo relacionado con algún crimen organizado, narcotráfico, de repente la gente se hace tatuajes porque, no sé, algún día estuvo en algún tipo de actividad ilícita, eso te puede llegar a perjudicar. En veces pensamos amigos que, pues, decimos, ya pasó el tiempo, eso lo hice de joven, hoy estoy bien, ya dejé ese tipo de actividades, o lo hice solamente por, muchas veces hay gente que le pone tatuajes porque les gustan los tatuajes, pero ese tatuaje, como les digo, lleva algún símbolo, algún número, algo relacionado a eso, eso te puede dañar en tu cita consular. Eso pueden llegar a determinar ellos que tú tienes algún tipo de relación, aunque tal vez no la hayas tenido, pero tienes ese tatuaje, y ese tatuaje está relacionado con algún tipo de actividades, de pandilla, de narcotráfico, hasta alguna secta, ¿verdad? Vamos a decir, alguna secta también, que en vez de las sectas obligan que ponte este tatuaje hacia allá, debes de tener cuidado, porque eso te puede perjudicar en tu cita, puede llegar a que te nieguen. Amigos, ustedes saben que cuando vas, pues, te pueden poner en proceso administrativo mientras investigan algo, entonces puede tardar tiempo para que te aprueben o para que te digan ahí al momento, usted está negado por este tipo de tatuaje o ellos determinan que es peligroso, ellos tienen toda la autoridad para ser los amigos, por eso es de tener cuidado, amigos, antes de ir a tus exámenes médicos. Muchas veces dicen, yo me lo hice porque un amigo, una amiga me dijo que me lo hiciera. Pues yo creo que es mejor tratar la manera de borrarlo si es posible, para que no pueda tener ningún tipo de problema, ya que hoy hay procesos para borrarlos, pues dicen que es doloroso, yo no tengo tatuajes, pero si puedes hacerlo, hazlo, ¿verdad? Porque eso te puede dañar y puede resultar que te nieguen tu visa de residencia. Así es de que les dejo esta información, amigos, ¿verdad? Ustedes platiquen sus experiencias, si han tenido un caso similar, ¿qué les ha pasado? Estamos aquí, amigos, gracias.